Bienvenidos a la lección de hoy. ¿Qué es la gobernabilidad? En esta abordaremos la definición de gobernabilidad. Según el Banco Mundial, el concepto de gobernabilidad está referido al conjunto de instituciones formales e informales que definen el modo en que es ejercida la autoridad en determinado país. Además, como se menciona en el Plan Bicentenario, el Perú hacia el 2021, la gobernabilidad es una herramienta de gran importancia en la creación de un entorno favorable que permita que se desarrollen mejores condiciones de vida para sus ciudadanos. Para conseguir la gobernabilidad se requiere de que el Estado dé respuesta a los derechos ciudadanos traduciéndose en normas legales y políticas públicas que sean aceptadas y puestas en prácticas para el país. Liderar la sociedad con democracia, buscando un ordenamiento político social y no ejercer el poder por medio de la manipulación o de la coacción. El Estado debe poseer capacidades para dirigir la sociedad con eficacia que le permitan formular y ejecutar proyectos de reforma social. A continuación, se presentan algunos indicadores de las dimensiones de la gobernabilidad. Voz y rendición de cuentas. Mide el grado al que los ciudadanos de un país pueden participar en la elección de su gobierno, así como la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de prensa. Estabilidad política y ausencia de violencia. Mide la probabilidad de que el gobierno esté sujeto a actos de desestabilización a través de medios inconstitucionales o violentos, incluidos actos de terrorismo. Efectividad gubernamental. Mide la calidad de los servicios públicos, la capacidad de la administración pública y el grado al que es independiente de presiones políticas. La calidad de la formulación de las políticas. Calidad regulatoria. Mide la capacidad del gobierno para establecer políticas y reglamentaciones acertadas que permitan y promuevan el desarrollo del sector privado. Estado de derecho. Mide el grado al que los agentes confían en las reglas sociales y las obedecen, con inclusión de la calidad de la ejecución de contratos, los derechos de propiedad, la policía y los tribunales, así como la probabilidad de que se cometan delitos y actos de violencia. Control de la corrupción. Mide el grado al que se ejerce el poder público en beneficio privado, así como la corrupción en pequeña y gran escala. Y el control del Estado por minorías electas e intereses privados.